Y si el equipo de jueces está listo, y el equipo amarillo está listo, esto arranca en 3, 2, 1, calle 7. En este momento el equipo amarillo está buscando esas 20 campanadas para tratar así entonces de colocarse en posición de ganar la segunda competencia. El hombre de la playita con la mujer fuerte de Panamá, Karen y Ricardo. A toda velocidad, recordemos que el ritmo que le metió el equipo rojo fue bastante importante y los amarillos necesitan lograr un trabajo mancomunado en equipo muy bueno para así tratar de darle la batalla a este equipo. Por tanto, ya suman la primera campanada. Vemos como a toda velocidad el señor Andrés Gil y Vanessa le dan con todo en este momento tratando de buscar ese pañuelo de color amarillo. Vemos rápidamente como el hombre de Colombia y por supuesto la chica del surf, Vanessa, está tratando de hacer todo lo posible. Parecen delfines, como saltan por encima de los troncos, ahí está muy bien. Rápidamente ya vemos como están por realizar y los que vienen a continuación por parte de los amarillos son Patrick y Sara, la gata, dos competidoras sumamente hábiles, fuertes. Y por supuesto conocen del liderazgo de su equipo, me parece que tienen una oportunidad importante de demostrar lo bueno que pueden ser para el equipo amarillo. En este momento agarrado de las manos, tratan de cruzar el primer tronco, pasan por el segundo, van por el tercero y ya después de haber atacado los tres troncos, van a tocar la campana, Marco. Y vemos que el capitán y la gata también tuvieron una muy buena comunicación y coordinación en su pasada y lo hicieron bastante bien. De esta manera vemos como Ricardo, el hombre de Colón, Mr. T y la chica de la eterna sonrisa se están tratando de comunicar y ayudar para traer la cuarta para los amarillos. Recordemos, los rojos hicieron 19 campanadas. Tenemos el reloj en cuenta regresiva que dice 8 minutos con 10 segundos. Les quedan de cruzar los troncos acuáticos para los amarillos. Y por los 200 puntos. Recordemos, los rojos ganaron la primera competencia del día y en estos troncos acuáticos dieron 19 campanadas. Campanadas que tienen que vencer los amarillos si quieren ganarse estos 200 puntos. Y los que tienen la oportunidad en este momento y que van bastante coordinados son la chica del surf, Vanessa y el colombiano Andrés Gil, competidor internacional invitado aquí a la primera temporada de Calle 7. Aquí lo vemos rápidamente tratando de atravesar, pasando por la parte de arriba de los troncos. Cada pareja tiene su técnica diferente, la técnica que mejor les funciona y les da mejor velocidad. Por ejemplo, aquí vemos al capitán y a la gata que utilizan la técnica de la foca. Ellos se tiran de clavado, bastante similar a lo que hizo Daniel, el hombre de la construcción. Y Monique por parte de los rojos, técnica que les permite moverse rápidamente y realmente avanzar en los troncos. Cuando Sara, la gata tiene problemas, pero Patrick la ayuda y van recortando. Ellos traen el sexto pañuelo para tocar campana y darle entonces la oportunidad a la próxima pareja que es Ricardo y la chica de la terna sonrisa, Karen Santamaría. Se necesita de mucha coordinación, también de mucho aire, mucha fuerza en las piernas para tratar de saltar cada uno de los cilindros. Es un trabajo no solamente en equipo de pareja, sino en equipos en general, porque todos tienen que tratar de subir el nivel a medida que van pasando las vueltas para así tratarse de colocar en mejor posición y ganar mayor cantidad de campanadas para su equipo. En este momento vemos como los amarillos están teniendo problemas, pero rápidamente vienen Andrés Gil y también Vanessa tratando de meterle ese punch que necesita el equipo amarillo, porque me parece que hasta este momento el equipo rojo había sido mucho más rápido. Vemos entonces como Vanessa rápidamente toca y toma su pañuelo para tratar de llegar a posición de campana. Esto tiene que ser rápido y veloz, necesita mayor combinación y coordinación. Vemos como Andrés tiene problemas en el cilindro, va a salir rápidamente el capitán del equipo amarillo y la gata competidora que ha sido muy fuerte y muy hábil en toda esta competencia que hay en el 7 de Panamá. Los amarillos necesitan tratar de ganar para poner 200 puntos importantes, recordando que el equipo rojo ya ganó la primera competencia y está por sumar la segunda. Vemos como Patrick tiene problemas también, parece que a los gatos y a los amarillos no les gusta mucho el agua, están tratando de hacer lo posible. Estamos viendo como el Aquaman de Colón trata de guiar a Karen por la competencia. Es un hombre que reconoce mucho de las zonas acuáticas, vivió en Colón, además en el área de la playita. Gran nadador que conoce también algo de la pesca, me contaba el señor Ricardo, y trata de guiar, por supuesto, a Karen en este tremendo circuito. Esto es velocidad pura. Señores, ya llevamos 5 minutos de competencia y el equipo amarillo va a sumar su décima campanada. Parece ser, Marcos, que el equipo amarillo se pueda acercar si se concentra en este momento, porque vamos a mitad de competencia y están en un ritmo bastante parecido. Me parecía a mí que el rojo iba a mayor velocidad, pero los números no mienten y parece que los amarillos están muy, pero muy cerca, Marcos. 4 minutos y medio de competencia y aquí vemos a Vanessa y a Andrés regresando con la campanada número 11 para su equipo. Aquí vemos que están teniendo una serie de problemas y los que salen en este momento son la gata y su capitán. Oiga, Ramiro, nosotros el fin de semana tuvimos un fin de semana lleno de actividades. El sábado es curioso ver a los competidores aquí y el sábado haciendo las competencias físicas que tuvimos en el evento del Live Wind Fire Tour de Reebok. Y ellos la pasaron de lo más bien haciendo todo tipo de competencias físicas que había y también en la visita que tuvimos ayer en Metro Mall. Una tarde llena de gente apoyando a Calle 100.